Las noticias más importantes de este lunes 19 de junio, a continuación en Noticiero LPG. La descarga de aguas residuales procedentes del Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT, ha causado la contaminación de los ríos Obraje y Angulo, de donde los cantones San Francisco Angulo y San José Llano Grande, en Tecoluca, San Vicente, se abastecen. Los habitantes de la zona aseguran que desde la llegada del primer grupo de internos al SECOT, en febrero pasado, el agua de ambos ríos se volvió oscura y con un penetrante mal olor que incluso llega a afectar la respiración. Además, afirman que varias personas que han tenido contacto con el agua de los ríos se han enfermado de la piel. Los afectados han indagado que el SECOT hace descargas de aguas residuales por las mañanas y por las tardes. Aseguran que ya denunciaron el problema a la alcaldía de Tecoluca, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta ni ayuda. La construcción del nuevo edificio del Hospital Rosales, que está a cargo de la Dirección de Obras Municipales, es solo la primera fase de intervención que tendrá el hospital. La segunda etapa implica intervenir la infraestructura donde actualmente funciona ese centro de salud. El ministro de Salud, Francisco Alaví, explicó que el edificio que construye la DOM albergará los servicios médicos que generan cerca del 80% de las atenciones que ofrece el hospital. De esta manera, el nuevo edificio tendrá 87 consultorios de múltiples especialidades para atender a pacientes ambulatorios y la consulta externa. El 15 de junio pasado, el gobierno oficializó el inicio de las obras del nuevo edificio del Hospital Rosales, con una inversión total de 61.2 millones de dólares, los cuales, según el presidente Nayib Bukele, son fondos propios recaudados de los impuestos. Seis meses de detención provisional es lo que el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó para los dirigentes de Alianza y EDESA acusados del delito de infracción a las reglas de seguridad en su modalidad agravada por los hechos ocurridos el pasado 20 de mayo en el Estadio Cuscatlán. La Fiscalía General de la República había acusado a las cinco personas del delito de agrupaciones ilícitas, pero durante la audiencia realizada este lunes se cambió la tipificación del delito. Además, se está a la espera de la resolución ante la Cámara Primero de lo Penal, Sección Centro, sobre la apelación que hizo la Fiscalía tras la audiencia del 2 de junio, donde Pedro Hernández, presidente de la Alianza, Edwin Abarca, gerente de Alianza, Soyla Córdoba, gerente financiera de Alianza, Reinaldo Abelar Contreras, gerente general de escenarios deportivos de El Salvador, EDESA y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio, fueron absueltos tras conciliar con víctimas y familiares de la tragedia del 20 de mayo en el Estadio Cuscatlán. Ese día, nueve personas murieron y cerca de 60 resultaron heridas. Lluvias y tormentas en diferentes puntos del país es lo que se espera para la tarde de este lunes y martes. El Ministerio de Medio Ambiente prevé que las lluvias inician en la cordillera volcánica del centro y occidente del país, con una alta probabilidad de alcanzar intensidades fuertes en sectores de Sonsonate y Aguachapán. Las condiciones de las lluvias en el país se deben a la aproximación de una onda tropical sumada al paso de una onda del este. De igual manera, Medio Ambiente espera que para la tarde del martes las lluvias y tormentas se presenten con fuerte intensidad y que vengan acompañadas de ráfagas de viento importantes durante las primeras horas de la tarde. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.